El 2 de noviembre de todos los años es recordado como el Día de los Difuntos. Dentro de la tradición de la Iglesia Católica se visitan a los familiares que se adelantaron al más allá, pues dentro de las costumbres y tradiciones se realizan diversas actividades, principalmente la visita a las tumbas de los difuntos. Sí, en muchas partes, pero especialmente aquí en el Panteón Camposanto Cementerio, porque es el lugar de los dioses, el lugar de los santos, es donde nace la vida. Por eso Cementerio y nace precisamente para tener la gloria de Dios. Entonces, por eso, piadosamente, con las familias que pueden, nos unimos, hacemos la oración y le pedimos a Dios que ellos gocen de la gloria de Dios. Lucio Sánchez, párroco de la Iglesia de Santa María de la Asunción a Capetlahuacán, comentó que se recuerda a los fallecidos mediante rezos y cánticos. Esto varía de acuerdo a la decisión de cada familia, pues algunos suelen ofrecer misas y serenatas, pues la colocación de las ofrendas florales, coronas y tarjetas es la característica de la tradición. Sí, hay un dolor que, pues no se olvida, se convierte en pena por la ausencia física y material, pero creo que todos los que venimos a enflorar nuestros sepulcros, es porque sabemos y confiamos que por su fe, por sus buenas obras, por todos sus quehaceres hermosos, gozan de la gloria de Dios. Y es como una felicitación, ¿verdad? Como cuando a nosotros nos regalan un ramito de flores el día de nuestro cumpleaños, o el día de nuestro aniversario, o el día de nuestro santo, un pastelito o algo. Así viene la familia, se une y esto es lo hermoso, por eso invito yo a todas las gentes, a todas las personas, a que recordando sus buenos ejemplos, recordando sus buenas palabras y consejos, ¿verdad? Unamos a la familia en torno, ¿verdad? A la pena física y material de nuestros seres queridos, pero también a la alegría de que somos resultado, de que ellos nos enseñaron la fe y la vida, y que ahora queremos que gocen de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, que ojalá y todos, pues tengamos ese hermoso recuerdo por ellos y por nosotros. Reconoció que estas tradiciones se están perdiendo, y que es necesario que las familias trabajen en conjunto para seguir inculcando a los más pequeños del hogar, esto que nos identifica como mexicanos. Hay una pérdida, ¿verdad? Estas tradiciones. Razones, creo que todas las tenemos, es el trabajo, es la distancia, ¿verdad? A veces son otros intereses de familia que se van haciendo, ¿no? Ahora, pues mucha gente piensa ya, no en el proceso natural de la muerte, ¿verdad? Que es la sepultura para volver al polvo del que salimos, sino acelerar el proceso y entonces la cremación, ¿verdad? Y eso nos desune, porque pues ya no estamos todos unidos. Quien tenga en casa, o en el lugar donde tengamos, en el mausoleo, donde tengamos en la capilla luctuosa, los restos, ¿verdad? Las cenizas del que ha sido cremado, pues como que ya no es el mismo sentimiento, ya no es la misma fe, la misma piedad, como que ya pasa a ser algo tan ordinario que hace que se pierda esta hermosísima tradición. Entonces yo invito a la gente, pues a que piensen eso, ¿no? Si no hay otra posibilidad que la cremación, bueno, pues que nos unamos como familias, ¿verdad? Tradicionalmente por las ofrendas, por lo que sea, ¿no? Pues ese día ser un día, como dije, de arreglar muchos asuntos de nosotros en razón de la paz y la felicidad de nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero sí creo que van bajando estas costumbres y tradiciones porque pues van entrando otras que no son propiamente a partir de la fe y de la devoción, ¿verdad? Son intereses de comercio, de otras cosas, ¿no? Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Aruche.